Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 41 y en esta ocasión estamos en la cuenta secundaria chavos nos tocaba enfrentarnos a gt40 teníamos bastantes peleas importantes en esta guerra por eso compré paquete de potenciador grande porque teníamos una guerra muy importante por delante chavos teníamos que hacer el camino 5 en la sección 1 compartíamos línea con didi me tocaba hacer la primera pelea en este en esta línea que era hulkling entonces con hud es muy sencillo nuestro hud incluso el rango 4 también nada más tienes que mantener el destino sellado activo para que ya deje de ganar mejoras el hulkling y bueno estoy pacientemente golpeándolo para que gane la ventaja de indestructible y esa ventaja de indestructible me va a terminar dando poder al hud entonces aquí tiro mi especial 2 perfecto hago golpe medio voy baiteándolo para que me tire especiales y bueno tiro otra vez el especial 2 de vuelta va a recuperar su protección por el nodo entonces lo único que tengo que hacer es volver a tirar especial 2 y como ya tenía 28 cargas de bullets activas era si o si obvio que se iba a morir ese hulkling entonces listo finiquitado bueno mi compañero se bajó al nick fury que tocaba en el siguiente nodo que ojo creo que también podía bajármelo con diablo pero queríamos hacer las peleas más seguras posibles y bueno me tocó a por cierto no lo había mencionado me tocó llevar diablo también con su sinergia de loki o super red school que hacen que todos los envenenamientos se vuelvan pasivos esto es muy importante sobre todo para las dos líneas del camino 5 que como ustedes saben por lo general cuando purifican desventajas pues las purifican por completo pero la diferencia es que las desventajas que están pasivas no se van a perder por lo tanto a pesar de que ahí va a ganar la inmunidad como ustedes vieron ganó inmunidad a las desventajas ustedes van a observar ahorita que después de este especial 3 con diablo van a ver que le voy a acumular los venenos vean 11 venenos en total que ya están empezando a hacer bastante daño intercepto ahorita con especial 2 pum pum renuevo los venenos tiro el especial 1 para pausar los venenos en dado caso pero estaba más que muerto ese manting diablo es uno de los personajes favoritos que me encanta utilizar sobre todo en esta temporada porque se beneficia del nodo global de ataque que es como si fuera una tigra pero con daño de veneno como si fuera una tigra y un arcángel a la vez es increíble diablo y pues en la siguiente pelea teníamos que bajarnos al subjefe del nodo 23 en este nodo te pueden enraizar si no golpeas al enemigo constantemente entonces diablo es buena opción no la mejor diría yo para nova pero es buena opción porque puede controlar el nodo defensivo de nova porque él se beneficia dejándoles neutralizar y aparte pues le va haciendo desventajas de veneno porque pues no es inmune al veneno si bien nova es resistente al veneno no es inmune aquí me cacha el inbloqueable del especial 2 el primer golpe yo así que que mala suerte y justo cuando se me iba a activar el ruteo el enraizamiento activé mi especial 3 porque dijo que no debo de dejar que me enraicen en este nodo porque se puede complicar la pelea entonces ahora si una vez ya aplicado los 12 venenos mi objetivo es conseguir especial 1 para poder pausar por eso estoy siendo agresivo lo más que pueda y tratando de no arriesgar a pesar de que se eludir el especial 2 de nova no me arriesgue tenía mucha vida era imposible que yo perdiera por ese bloqueo de especial 2 entonces si logramos bajarlo después de un poquito de complicaciones y ahora si esperando que mi compañero se baje a ese mefisto me tocaba ahora bajarme a terrax ya después de varias horas estaba preocupado porque se expiraran mis potenciadores porque incluso me tocaba bajarme al jefe que también en esta cuenta bueno la estrategia contra terrax terrax se beneficia del nodo global defensivo también pero diablo también entonces aquí es muy importante diablo de hecho en esta línea full diablo vamos a utilizar a hud solo lo trajimos para la pelea contra hulkling y nada más entonces ahorita no me estoy ni siquiera preocupando en conseguir la furia por la interceptada en este nodo ¿por qué? porque lo único que me interesa es conseguir mi tercera barra de poder una vez conseguida mi tercera barra de poder allí es donde voy a utilizar el método de intercepción para conseguir la furia y así incrementar incluso el daño aquí vean golpeo nada más dos golpes vuelvo a interceptar listo consigo la furia y ahora tiro especial 3 pero para este punto y vean nada más con todo y protección ya le habíamos bajado la mitad de vida a ese terrax entonces aquí era nada más esperar amigos después del especial 3 de diablo es o sea cualquier pelea está finiquitada prácticamente y bueno listo ese terrax cayó sin problema alguno ahora nos tocaba bajarnos a doom la verdad doom no me preocupaba para nada en esta pelea sobre todo porque todos mis desventajas van a ser pasivas no se las va a quitar porque en el camino 5 de intercepción los enemigos cuando corren hacia ti tienen el nodo de mighty church que les permite purificar todas las desventajas que tengan pero nuevamente se los recuerdo como tengo la sinergia de Loki los venenos que aplico son pasivos por lo tanto no se los va a quitar incluso cuando corra hacia mi entonces constantemente voy a estar haciéndole daño por las desventajas que vaya yo aplicando aquí vieron que me alcanzó a golpear ese especial 1 lo cual me puso un poquito nervioso porque se quedó parado mi diablo yo juro y perjuro que había yo el eludido pero pues no salió la eludida entonces aquí le cargué el especial 2 porque no quería que me volviera a tirar ese especial 1 dije no, 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 tírame el especial 2 y como ustedes se pueden fijar tengo la maestría de veneno activa esto quiere decir me la puse no para esta pelea no contra doom sino para la siguiente porque era un poco más arriesgada aún he de decir que nos arriesgamos mi compañero del grupo 1 yo este grupo no lo asigno solamente aquí tengo a mi cuenta secundaria le dije ok lo voy a hacer pero déjame decirte que no es la mejor opción ok pero creo que puedo sacarlo porque porque pues sé jugar no sé que puedo hacerlo bueno cayó ese doctor doom luego del especial 3 les digo sin problema alguno ahora si nos tocaba la pelea que más me preocupaba en esta guerra moyo ¿por qué? porque simplemente es moyo amigos para mi fortuna mi buena suerte que de hecho active potenciador de una barra de poder para esta pelea porque quería llegar lo más rápido posible a mi especial 3 pero para mi fortuna los hackeos los proms los proms de moyo que puso el primero fue el de holdear defensa entonces ese es uno de los mejores porque no sueles activarle ese token al moyo y pues resetea sus cargas ¿no? entonces tiro mi especial 3 ya tenemos la intercepción ni siquiera intenté eludir por completo ese especial 2 porque dije no hay necesidad pauso los venenos consigue la protección pero da igual ya estaba muerto finiquitado ese moyo lo bajamos sin problema alguno no perdimos prácticamente nada de vida curamos ese diablo activé la prelucha de inmunidad a la demolición porque Arcus te deja demolición pero si tú te quitas tú te vuelves inmune a demolición ya no te va a dejar lo que es cold slam entonces mi estrategia contra Arcus es bloquear unos cuantos golpes para que él consiga ventajas de flourish de prosperar y luego cuando utilice mi especial 1 automáticamente se las voy a anular entonces conseguí casi mi especial 3 esa era la estrategia para hacer una pelea rápida hago doble golpe medio tiro mi especial 3 para poder hacerle lo que es bueno dejarle lo que son los venenos como activamos una prelucha pierdo dos cargas de veneno pero con el especial 1 recuperamos una entonces van a ser como 10 u 11 venenos que le iba yo a aplicar y pues ya de ahí nada más esperar aquí baitearlo para que tire el especial 1 y lo tira lo contrarresto con un golpe fuerte renuevo bueno pauso los venenos y ahora si a esperar a que tire nuevamente el especial 1 me echo para atrás otra vez para atrás justo y tira su golpe fuerte una preciosura esa pelea amigos Arcus sin problema alguno en el nodo 54 ahora si chavos la pelea más importante pero no la más difícil en mi opinión me tocaba bajarme a la cucaracha ok mi compañero puso 3 preluchas y ojo con eso puso 3 preluchas de diablo que al final me terminaron perjudicando porque yo obviamente no iba a activar esas preluchas porque no las quería activas pero me dijo no pepe creo que si tu yo uso las preluchas va a funcionar como antorcha humana ya ven que con antorcha humana si tu le pones una prelucha la prelucha de la flama funciona con cualquier antorcha humana de 6 estrellas o sea de su misma categoría entonces el uso las preluchas de diablo y pensamos que iba a mantenerse yo mis cargas de veneno y yo así de que no puede ser eso me puso un poco nervioso pero pues no pasa nada hay que tratar de conseguir las 3 barras de poder nada más tenía 2 cargas de veneno por lo tanto nada más le iba a poner como 5 venenos o 4 venenos nada más baitee muy bien para que tirara ese especial 2 lo tiro al final y justo cuando me iba a rinconar lo golpeé aquí para conseguir mi especial 3 la dispersión mística me llenó un poco más de poder tiro el especial 3 para ponerle los venenos a esa cucaracha y ahora sí a esperar vamos a ver cuántos venenos le logro dejar si no hubiese activado ninguna prelucha aquí prácticamente habría terminado la pelea pero pues nada más le dejé 5 venenos 4 venenos nada más imagínense estaba tremendo pero pues me sirvió un poco ese especial 2 que bloqueé si ustedes vieron no recibí tanto daño porque cuando tienes el filósofo activo te recuperas de vida del daño energético que recibes entonces eso me ayuda un poquito la pelea se acortó un poco porque vean nada más no le estoy haciendo mucho daño 1837 por turno se quedó parado mi diablo ahí pero por fortuna yo tengo stand your ground en 5 de 5 por lo tanto puedo resistir golpes fuertes tengo un 50% de probabilidad siempre dejo esa maestría activa por si llega a quedarse parado el luchador que a veces pasa es un bug que sucede muy a menudo entonces sí al final bajamos a ese a esa cucaracha en menos de 2 minutos nos fue mucho mejor que utilizando a Rintra y pues sí esa fue mi participación en esta guerra chavos estuvo buena verdad bueno ahora sí yo me despido ya se saben el resultado saben que ganamos esta guerra y pues si les gustó el video pues dejen su like suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les saque cada que yo suba video y sin más nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye